Bueno, aquí queridos suscriptores desde el desvío de Hilo Vasco, del que se dirige a San Salvador y también a Censum Tepeque Cabañas. Aquí estamos, amigos, del Pueblo de Hilo Vasco. Y sobre todo con Don Santos. Con Don Santos, aquí viendo los carros. Aquí llevamos 200, todas las salinas. Aquí viendo los carros, ¿estamos? ¿Para qué se le dieron el piso? ¿Para qué se le dieron el piso? Pero ni un acuerdo de Dios, hijo de puta. No digas malas palabras, Don Santos. No digas malas palabras. Y yo no quiero decir malas palabras. No quiero decir malas palabras. ¿Por qué? Porque es malo. Y es por gusto. Yo no sé la pinta de dos. Entonces, queremos aquí, en este video, queremos ver a Don Santos. ¿Verdad? Ver a Don Santos. ¿Cuál hoy que tenemos una integrante, verdad? Podemos decir nueva en el canal. Este, queremos ver a Don Santos. A ver quién es de estas jóvenes que están acá. ¿Quién es la preferida de él? ¿Verdad? Queremos ver, queremos ver si Wende gana hoy en este... ¿Ya la perdiste? ¿Ya la perdiste? ¿Y tú cómo te sentís? ¿Ganadora? ¿Ah? ¿Ganadora? ¿Ya la perdiste? ¿Más perdida acá, a ver qué es? ¿Por qué? No hay nada que ganar ya. ¿Este es el rato de quién te la esperan? ¿Puede hacer que Don Santos haya cambiado de mentalidad? ¿Y ya le diga a quienes ustedes no esperan? ¿Qué? No, la otra vez no vengo yo. Vaya, vea Don Santos. Una pregunta. No, la otra vez no estoy piñendo ni por mi madre. Una pregunta la vamos a hacer. Una pregunta. ¿Cuál es eso? ¿Le vamos a hacer una pregunta? No, ¿qué es la pregunta? De esta muchacha que están acá, ¿con cuál usted se casaría? Sin quedarlo, dijo que... Esta, esta, esta... ¿O yo a tu güey? ¿No? Esta merece una corona solo de botoncito. ¿Y yo? También. ¿Y yo? También. No, dígala. Siempre los trajeron rápido. Don Santos. No, yo le he hecho a ver a la casa también, como estaba ahí a mí, en el calcio. ¿Don Santos? Ya le habían hecho un calcio y era bien. ¿Qué va? ¿Qué va? No, qué va. Don Santos, diga la verdad, diga la verdad. ¿Con cuál de ellas se casaría usted? No, está. ¿Y yo? Están buenas, o sea, todas las tres están buenas, yo no soy de seccionaria, pues es malo andar hablando de las mujeres, porque las mujeres las molestan. ¿Verdad? Porque el hombre nace de una mujer, por eso que no tienen que hablar de una mujer más. O allá donde estoy yo, no puedo hablar, pero ni a una mujer, porque yo estoy solo ahí, y ahí para que la molestan, ya me acorten a la maiva. Ya vení a leer, pero ¿para qué hablar de yo? ¿Me saca la carrera? Sí, carrera. La mujer, oye. Oye, 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 si quiere ir de casa con usted, se la lleva para la casa. ¿Esta? Sí. Si hubiera puesto con esta. ¿No tiene piso para la boda? Vamos a ver, a ver si le gusta. Vamos a ver si le gusta para la boda. Ni para el vestido, mejor. con el que tenga y no no a ver yo no estoy y alguna forma con el tiempo ya miren que lo ando esto le ajusta para la corona de botones no se ha regalado por cinco horas vale la cola que era de botoncito no reventar yo la quiero de botón hasta bueno que es reventada no no reventada ya tuvo antes y aunque usted ha ganado en la puebla la puebla en el pueblo ya han habido varios momentos de esto y nunca nunca te he elegido y eso quiere decir que usted siente menos que wendy porque dices ni la wendy de verdad es que ni yo y la wendy logramos ah ya ya bueno como te sientes yo la ilusión yo no me la hago porque el tiempo se la perdí es que para que lo vamos a dar ilusión es más que yo le hablo no yo le hablo es más le hablo yo menos ya perdió la ilusión y dijo que usted ya no la quiere a mi que bocada que? no hagas a mueca jajaja entonces entonces como le vamos a hacer para recoger el dinero? para la boda usted tiene que recogerlo del banco tenemos que pedirle a los suscriptores mhm? no yo me regalan el pie esto no le regalan mire hasta el dedo le esta pelando con las montas que hacen no esta con un amigo hasta acá yo tiene ya no 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 si para sacarme la raíz de las piernas entonces y donde y a donde puede ser la voz en sagrado san juan en la puerta pero con esta ya tiene nombre ya viene yo vivo en la puebla por lo menos cubra por lo menos cubra para decirlo que elige a ella no, si ustedes están buenos también hay que ayudar o le estoy diciendo que escuta usted no, yo no hablo de las mujeres porque me van a trabar al juzgado me voy preso y cree que se viene a vivir a la puebla con ella no, porque tal vez ella tiene buenos novios y ricos y yo soy pobre tiene novios ricos, verdad verdad que tiene novios ricos no, que aquí con lo de buenas hablo yo, don santo y las bichas con uno de trabajo de buenas hablo los otros las bichas, yo ahorita esa no me la pego yo le digo porque si le la pego son los otros tres ¿tres qué? ¿tres qué? ¿tres novios? dije que tengo un poquito la muchacha cuando esa muchacha tiene novios yo, yo la voy bien pero yo no tengo novios ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué no quiero tener? ¿para qué? ¿para qué voy a hacer cuáles las ilusiones con usted? mire, yo le pongo un poco de balas por ustedes ¿qué es tan difícil? no se vayan a creer de un antiguo que les prometen un y el otro porque la hembra ya cuando la jodan ya no vaya pues ya no voy a creer en usted porque usted dice que él no va a comprar una corona de botones entonces ¿y todo eso me tiene que creer de usted? pero tenemos que platicar pero mire lo santo usted me prometió un montón de cosas a mí y nunca me dio nada ¿cómo? usted me prometió un montón de cosas a mí ¿y me dejé creer de usted? no ¿y cuándo? ¿y cuándo la he intentado pero ni la he intentado mentirosa? ya dije no ya dije me don't bongo y yo lo fue ¿y que no se iba a casar con Yolo? no, no lo quise ¿por qué? pues yo no, pues y ahora dije que me quiere a mí ¿y cómo es eso? que tiene dos bichas yo voy a estar de tu bichas vaya vaya güey impártate porque vos ya no sé nada yo me voy a hacer mire ya no sé no, la huella de cartucho quemado ya me voy vea, no la vayan a violar ahí no se pasa el sobaco ahí ahí le agarran varios al cielo ¿queremos que lo grabe? ahí está a nosotros grábelos a nosotros ¿y cómo lo puedo ver ahora si llaman el teléfono? no, antes déjale, va a prestar el teléfono vaya don Santo que los vemos bonitos don Santo ahorita le vamos a dar la cámara usted grabe a la muchacha ahí usted véalas ahí véalas ahí ¿cómo los miramos? dígalos, dígalos ahí ahí están atletas ahí están va ¿cómo los vemos? ¿cómo los vemos? ¿cómo los miramos? ¿qué les parece? están bonitas ¿están bonitas? Dios mío ¿se imagina cómo los hay? pero ¿cuál es la que usted eligió? la del orillo o la del medio? esta del medio ¿qué se llama? ¿me pongo los miramos? ¿me pongo el medio ahí? vaya, Santo ¿cuál es la hora? ¿y usted cuál es la que le gusta? ¿ah? ¿a? no, ni una ¿y hoy? ¿no? ¿hasta la familia fue yo? sí, sí vaya, ¿y ahora? ¿ah? 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 ¿Cuál es la que usted quiere? Esta. ¿No? Esta. ¿Cuál es la hora? Esta. ¿Quieres? Ya no la conoce, ya. Ah, si ya la quito, ¿verdad? ¡Ah! Aquí quiere ver. ¡Rápido! No, aquí está la vuelta. ¿Cómo la está? Aquí está la vuelta. ¿Ah? Ah, la de la orilla. Espera, espera. ¿Verdad? No, usted tiene que ver que ya tiene nombre. ¿Quieres saber? Mira. Mira. Esa es un santo. Esa es un santo. Esa es un santo. Esa es un santo. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? ¿Vesla ahí? ¿Cómo se mira? Las tres están niñitas. ¿Hm? Niñitas, ¿ah? Sí, niñitas. Yo le conozco a la familia cuando están niños. ¿Ah? Yo soy una persona humilde, pero yo le conozco. ¿Cuál es la que está niña? Vámonos, pues. Vámonos, ahí caminando. ¿Ah? ¿Cuál es la niña? ¿Cuál es la niña? Las tres. Las tres estamos niñas. Sí. Levante, pues. Levante, vaya. Vaya viéndolas allí. No, usted llévelos. ¿Y para dónde las vamos? Allí, tantito. Solo tantito está ahí. ¿Vámonos? Vaya, pónganle a la cámara. Que se vean ahí. Que se vean ahí. Que se vean ahí. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ahí van, ¿verdad? ¿Dónde van? Aquí no tenemos que estar en los pies. No, que ya... Es que ya quieren caminar. ¿Y ya los vamos, pues? No, ahorita no. ¿Ah? Veanlos allí. En el teléfono véanlos. ¿Se ven? Sí. Ah, pero... ¿Y qué es lo que sea? ¿Y qué es lo que sea? ¿Y qué es lo que sea? ¿Tiene un volado aquí en el teléfono? Ustedes se acuerdan ahí. ¿Y ustedes por qué no se ponen ahí? ¿El qué? ¿El gancho? ¿Eh? El que no ando. Hay comprado uno, tachos. ¿Y cómo les gusta verlo? ¿Así con el gancho o el pelo suelo? ¿Así comando ustedes? ¿Con el gancho? ¿Así le gusta? ¿Y por qué, don Santos? Porque miran bonitos. Ah, pues entonces... ¿De qué pareja van a comprar un gancho? No, el que les compre... ¿Usted les va a comprar uno? ¿A dónde están de venta? Pero si les compro uno, me voy a ponérselos a yo. Por pido. Si les compro un gancho a ella, me voy a ponérselos a yo. ¿Ya le regó? ¿Y ya no le pongo esto? No. Porque ella se va a enojar con usted. Yo me voy a enojar con usted si usted le compro un gancho a ella. ¿Quién le compró mismo a mí? Ah, pues no le compro nada. Ah, vale. ¿Entonces quiere estar contenta con yo? ¿Seguro? 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 No. Tiene Don Santo grabando. Tiene... Continúa Santo grabando. Mira Don Santo. Grave para allá. Miren, allá van las solineras. Está ahí virgen. Miren, vamos a ir a ver la vida. ¿Ah? Vamos a ver la vida. Vamos a ver. Es un muerto. Miren cómo se mira aquí. A ver, 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 a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como dijo. Bien, pues. Miren, lo tiene bien llenito. Mira que está en el pecho. Está en el mundo. Qué valor. Si tuviera hombre, estuviera bien. Bien caída. Bien. Vamos a cajar todo esto. Esto tuviera tus días. O sea que estás... ¿Soy niña yo entonces? Sí. ¿Eh? ¿O ya tuviste algún hijo? No, todavía no. No. ¿Y usted se va a cajar? Juancito se ha dicho que se va a cajar conmigo, pues. Vámoslo. Pues sí, vámoslo. Para la Junta, pues. Me dijo que me iba a comprar una corona de botones. Me dijo no. ¿Una corona de botones? ¿Y a dónde están los botones? ¿A dónde? ¿Ah? ¿Una corona de botones? ¿A dónde es la que me va a comprar? ¿Y a dónde están los botones? ¿Una corona de botones? Usted dijo que me lo iba a comprar. ¿Y para qué copa botones? Pues si no dijo usted que iba a cajar conmigo. ¿Una corona de botones? ¿Y a dónde están los botones? ¿Una corona de botones? Bueno, si antes los venden, hay que preguntar a don Marcelino dónde los venden. Pregúntalo. ¿Y a los martinos por barras? ¿Ah? ¿Para para este? ¿Por barras? Mira dónde va a entrar acá. No, no. Por el teléfono. Véalos allí. ¿Para acá? Levanta los carros. ¿Dónde están? Aquí, a las bichas. Aquí me voy a parar yo. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Las tres están chistando? No, pero yo no estoy chistando. Yo estoy seria. ¿Quién me va chistando a mí? ¿Y ya me perdí el video usted? ¿Ah? No, allá en la pueblo, vive. En la pueblo, vive. ¿Y la que se iba a casar con Lola? ¿Qué es? ¿Y por qué no se casó con ella? ¿Eh? ¿Por qué no se casó con ella? ¿Por qué no? No lo conozco. Ahí está. Ahí está, hombre. Ahí está, hombre. Aquí, allá. ¿Esta es la menor? ¿Qué dijo? ¿No se acompañan todavía? No, todavía no. ¿Y alguien en el hotel? No, en la pueblo. Hoy que vaya me los enseña de acá. Vaya, para que me vaya a visitar. ¿Vaya? Pues sí. Este es burlado. Ahí está burlado. Sí, ahí sale. Ya puede usted, ya puede. ¿Cuánto vale? Lo que puede usted, va. ¿Cuánto vale? El pie de la frontal. El pie de la frontal. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Vale 500. ¿Vale 700? Estados Unidos. Ya puede saludar a los suscriptores. Saludito, dígale. Saludito a los doctores, ¿no? Los doctores. Los suscriptores. Los suscriptores. Saludos a todos y a todas las mujeres de Cangurucho, de Palito, de Mangalardo. Ya estoy aprendiendo a grabar, dígale. Estoy aprendiendo a grabar aquí. Que reciban este video, dígale. ¿Y a esta belleza no le vas a saludar? ¿Cómo? ¿A usted? ¿A las 3? ¿Cómo no? Hoy me falta usted. ¿Cómo se llama? ¿Santra? ¿Ya es compañera? No. ¿Ya está acompañado? No. Vaya. Un saludito ahí para todos los suscriptores. ¿Así bien? ¿Saludito? ¿Los doctores son de Cangurucho? Sí. Allí no hay doctores, hay pobres. Allí no hay ricos. ¿Verdad? 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 Ha sido un gusto, ha sido un gusto presentarle a Don Santo eligiendo, eligiendo a la novia. ¿Verdad? ¿Entonces? ¡Vamos! ¡Vamos!